Pida aceite, pida aceite en la mano, pida aceite, pida aceite, pida aceite Señor Jesús, ahora está poniendo aceite sobre ti, está poniendo aceite sobre ti, ahí está Dios Ahí está Dios, tocando tu vida, ahí está tocando tu vida, está tocando tu vida Está tocando tu vida, ahora, ahora, ahora A tratar el técnico, a escucharte bien He visto tu corazón, tu esfuerzo, necesitas con el Padre que parte porque yo tomo el Padre que no me siente, Señor Con el poder de ser, de vivir en tus santos Mi vida nunca más Será tu paz Abrazos de sus esposas Yo le digo, queridos, cortar la bendición A través de su familia A través de ustedes mismos Si el antepidido del enemigo Quiere cortar la bendición Yo lo he escondido Dice el Señor Yo los he escondido a ustedes Porque me van a ser útiles Porque me van a ser útiles Les tengo algo especial a ustedes Es un ministerio familiar que quiero levantarte El enemigo quiere mocharles a través de la familia Ahora yo Los cubro con la sangre preciosa La sangre preciosa de Jesucristo Jesucristo Venirá en el nombre de Jesucristo A la sangre preciosa de Jesús Ahora del enemigo En el nombre de Jesús 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 Nunca voy a permitir Dice Dios Nunca voy a permitir Dice Dios Es morida especialmente Para mí, dice Dios Ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora llega a Dios Ahora llega a Dios No hay problema No hay lugar donde te puedan mochar No hay lugar donde te puedan mochar Porque yo te he escogido Dice Dios Yo te he escogido Dice Dios Inshallah Oh Santo Ahora recibenlo Ahora recibenlo Ahora reciben Ahora, ahora, ahora Ahora en el nombre de Jesús Inshallah Ale Mi Espíritu y mi alma Se está llenando Mi vida Nunca más Te cambié de lugar Dice el Señor Tú sabes de lo que yo hago Porque no quiero ver con ti 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 Lo que yo tengo preparado para ti Espera en mí Dice el Señor Espera en mí Dice el Señor Dios Tengo algo especial Ya lo visualizaste Te da los sueños Dice Dios Ahora reciben Ahora reciben Ahora está Dios con usted Ahí está Dios contigo Ahí está Dios contigo Ahí está Dios contigo Ahí está Dios contigo Ahí está contigo Ahí está contigo Ahora recibenlo Ahora recibenlo ahí está, ahora te toca ahí está Dios, ahí está Dios ahí está el fuego de Dios ahí está el fuego de Dios, ahí está con tus manos, ¡inshala! ¡Oh santo, oh santo! ¡Santo, santo! ¡Oh gloria a Dios! ¡Shala! Es como una llama que me quema es como la fuerza en mi interior Espíritu Santo me guieva satura mi corazón te he dado promesa tú vas a ser portador de mi palabra tú vas a llevar mi palabra porque voy a ungir tus labios voy a ungir tus pies voy a ungir tus manos para la batalla para la guerra ahora te unge Dios ahora te unge Dios ahora te unge Dios ahora te unge Dios, ahora ahora te toca, te toca ahí deja que te toque Dios ahí está Dios, ahí está aquí en el corazón murallada levante sus manos levante sus manos hay mucha tristeza en su corazón hay mucha tristeza en tu hija hay heridas en tu corazón que no han sido sanas dice el Señor el enemigo ha querido cortarte cortarte la bendición te sientes frustrada dice Dios pero hoy yo te voy a revestir ahora te voy a revestir ahora te revisto 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 te revisto te revisto te revisto te revisto ahora te revisto que se hagan tu Espíritu Santo ven y llenas saluda mi corazón levanta sus manos ven y llenas aquí en su Señor ha visto cosas difíciles pero también ha visto bendiciones de tu lado dice Dios has pasado momentos difíciles pero estás pasando momentos de alegría yo estaba a tu lado cuando el enemigo del enemigo ha querido cortarte tengo una bendición grande para ti este fin de año no te vas a avanzar tú vas a empezar a ver esa bendición y vas a decir Dios que serán ahora voy a tocar tu mano mis 10 y 10 oídos donde toque dice el Señor ahora toca tu mano ahora toca tu mano el Espíritu Santo me lleva satúrra en mi corazón Dios está aquí Señor Jesús Dios está aquí Dios está aquí Señor Dios está aquí Levanten sus manos Levanten sus manos Levanten sus manos Levanten sus manos Ahí está el Señor Ahí está el Señor Ahí está el Señor Tú sabes por qué mucho Dios porque me demito que el enemigo de noche oh Señor Jesús no se han cerrado tus ojos aún que te prometí que tus ojos no se iban a cerrar hasta ver la gloria mía en tu familia te prometido y no se han cerrado y está viendo la gloria mía en tu familia ojalá 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 mi corazón ojalá 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 Esta palabra la querías Años te había prometido grandeza Suena de amor Eres grande para mí, dice el Señor Hay un lugar especial Que te lo ha ganado con esfuerzo y con luchas Sábado Mi corazón Esa audición de tu Espíritu llamo Como una guía anunciada De tu Espíritu llamo Esa audición de tu Espíritu llamo Una fuerza que me lleva a vos Eres grande para mí Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, gloria Oh, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios